Día 2 del reto Juguete con Nombre Hoy vamos a añadir un poquito de dificultad, ¿vale? Ya llevamos 3 días trabajando el nombre del objeto que en este caso es Búho, ¿vale? Entonces, como llevamos ya 3 días Búho, Búho, Búho vamos a poner un pelín de dificultad, ¿vale? Vamos a probar, vamos a colocar otro objeto justo al lado ¿vale? En este caso sí que puede ser el siguiente que nos toca porque no tiene ningún nombre asociado ¿vale? Entonces ponemos el objeto al lado y le decimos toca o coge, según lo que hayáis trabajado, Búho, ¿vale? Vuestro objeto En el caso de que lo haga bien, premio En el caso de que lo haga mal, no hay premio, ¿vale? No castigamos ni reñimos al perro ni le decimos no ni le decimos deja ni nada, ¿vale? Simplemente cuando acierte tendrá premio cuando no acierte no tendrá nada de modo que seguiremos reforzando el mismo juguete que llevamos trabajando toda la semana En un inicio se lo ponemos siempre en el mismo lado, ¿vale? Siempre en el mismo lado este y siempre en el mismo lado el otro Pero cuando ya llevéis varias repeticiones, cambiamos para que no se piense que siempre es el mismo objeto en el mismo lado, ¿vale? Porque muchas veces, aunque estemos trabajando el nombre acaban pillando el, ¿vale? Tiene que ser el de la derecha aunque nosotros no lo sepamos ¿Vale? Entonces es importante que cuando ya llevemos varias repeticiones cambiemos Entonces le pedimos coge búho y en el caso de que falle no decimos nada Si coge el que toca, premiamos Para los que vayáis ya un poco más avanzados y con solo dos objetos os lo coja bien podemos añadir más dificultad añadiendo más objetos, ¿vale? Siempre añadir un objeto detrás de otro No pongáis muchos de golpe, ¿vale? Entonces añadimos varios objetos y le pedimos coger el que estamos trabajando Si lo coge bien, premio Si coge uno que lo toca, no premiamos Agafa el búho ¡Bien! ¡Qué buena, mi chico! Tiro, agafa el búho ¡Buena, mi gordo! Agafa el búho ¡Bien! ¡Buena, mi gordo! ¡Ah, buenísima! Agafa el búho ¡Bienísima! Agafa el búho ¡Ah, buena! ¡Buena!